Hola, ¿cómo va? Bien, espero que esté yendo bien. Y hoy venía a hacerle una respuesta al profesor Gamer y dar una... no exclusivamente una respuesta a él, sino explicar ciertas cosas, ciertos detalles que mucha gente confunde acerca del formato físico, ¿bien? Puntualmente soy jugador de PC, ¿bien? Por lo tanto no me voy a usar en formato físico de PC, porque el formato físico de PC es diferente, ¿bien? El formato físico de PC es de un solo uso, ¿bien? Yo soy, por ejemplo, esto no es un juego, pero por ejemplo yo tuviera... Esto fuera un juego, ¿bien? Esto fuera un juego físico de PC, ¿bien? Si esto fuera un juego físico de PC, ¿bien? Esto es un DVD legal, ¿bien? Es original, ¿bien? Yo podría utilizarlo una sola vez. Una vez que lo instale en mi máquina ya está, ¿bien? Tengo derecho de un solo uso, ¿bien? Incluso siendo en formato físico, ¿bien? Entonces vamos a tomar en cuenta el formato físico en lo que es la música, lo que son los libros y lo que es los juegos de consola, ¿bien? ¿Por qué? Porque los juegos de consola será un caso diferente a lo que es los juegos en PC que los juegos en PC para jugarlos hay que instalarlos, ¿bien? Y al momento de instalarlos yo tengo que poner una clave y esa clave es de un solo uso, ¿bien? En el caso de lo que es consolas, no. En el caso del consola, si vamos al caso, los juegos de consola son juegos portables, ¿bien? Es decir, son juegos que se ejecutan desde el propio CD, ¿bien? Entonces vamos a hablar de lo que es juegos en consola o sea, pero también se aplica tanto, o sea, bien El concepto se llama copyright, ¿bien? Se aplica tanto en la música, en las películas, en los libros y en los juegos también, los videojuegos también no particularmente en los de PC pero en el resto de plataformas sí, ¿bien? ¿Qué es el copyright? El copyright es el derecho de autor del contenido, ¿bien? De un contenido artístico o científico Vamos a buscar la definición Vamos a buscar la definición Copyright Derecho exclusivo de un autor, editor o concesionario para explotar una obra literaria, científica o artística durante cierto tiempo, ¿bien? Entonces Un error que cometen muchas personas es decir, que este juego, o sea, esta película es mía ¿Bien? Y yo la puedo prestar ¿Por qué es mía? No Vamos a leer básicamente lo que dice en el propio disco y es, dice Dice 2012 Diseño diseñado por Sony Pictus Entertainment Todos los derechos reservados No permitidos la reproducción, distribución o exhibición de este producto ¿Bien? Esto es lo que dice en el propio disco ¿Bien? Entonces Cuando yo tengo Ya digo Cualquier medio Cualquier cosa de este tipo Por ejemplo Este video Este DVD Yo lo puedo Poner Y verlo Pero no puedo Ni prestar Ni reproducir O sea No puedo ni prestar Ni duplicarlo Ni exhibirlo ¿Bien? Entonces Yo por ejemplo Cuando yo compro Cuando yo compro un videojuego De forma De forma legal El copyright No me permite Por ejemplo Yo prestarte Prestarlo O venderlo No Porque no es mío ¿Bien? Según el copyright El que no tiene derecho El que no tiene derecho A vender A obtener rédito Siamos el caso Obtener rédito De la venta Es Es el creador O sus Susivos distribuidores Pero siempre El problema es que siempre Según el copyright Siempre tiene que haber Un Siempre tiene que haber Siempre tiene que llegar El dinero A esa otra persona ¿Bien? Entonces Yo puedo comprarlo Esta película Yo la compré Y al momento Que yo la compré Me la tengo que quedar La puedo regalar Eso sí Eso es otra cosa Regalar sí La podría regalar Pero no puedo obtener Ningún mérito Ninguna No puedo obtener De ninguna forma Rédito De esta película ¿Bien? Yo no la puedo revender No la puedo revender Porque yo no soy El que la creó ¿Bien? Y yo no lo estoy Si no yo Tendría que pagar De alguna forma Al que la hizo A Sony Básicamente No la puedes revender Eso Eso que Si te dicen Eso es una tontería Eso es ilegal Por eso hiciste el copyright ¿Bien? Eso es ilegal ¿Está? Ahora Que vos lo puedes hacer Porque Porque soy No te va a venir A pedir permiso Para hacerlo O sea Vos no vas a pedir Permiso a Sony Y se va a enterar Es otra cosa Pero legalmente No se puede hacer Porque existe el copyright ¿Bien? Legalmente De forma legal No se puede hacer ¿Bien? Tampoco se puede Ni duplicar Ni tampoco se puede Difundir ¿Bien? Es decir Cuando nosotros Estamos escuchando Por ejemplo Si pongamos un ejemplo En la música ¿Bien? Cuando nosotros estamos Escuchando música En la radio No están pasando Un disco Lo que están pasando Es una maqueta O están pasando Un material de difusión ¿Bien? Entonces Viene de compañía Pongamos por ejemplo Sony Music Y le trae A esta radio Le da Un Sí Promocional ¿Dónde está? Una o dos canciones De ese disco ¿Bien? O le puede dar Un disco completo Pero es un disco Promocional No es un disco No es el mismo disco Que se pone a la venta ¿Bien? No va a tener el arte O no va a tener otras cosas No es el mismo Sí que va a estar a la venta Porque yo digo Si yo tengo una radio Y tengo música en mi casa Legalmente no puedo Pasarla por la radio Porque yo lo único que tengo Es derecho de uso No tengo derecho a reproducción Lo mismo sería Yo le digo Dice Dice Reproducción Distribución O exhibición ¿Bien? Cuando yo tengo copyright Algo que tiene copyright No se puede Ni reproducir Ni distribuir Ni exhibir ¿Bien? Entonces Incluso Si somos realistas Realmente Yo al tener un videojuego No puedo Estar Sangrando un reto monetario Que básicamente es No puedo estar Subir No puedo subir un gameplay Y monetizarlo Porque Yo no tengo el copyright De ese videojuego ¿Bien? Tendría que ponerme en contacto Con la distribuidora ¿Bien? Que particularmente Es lo que hace Es particularmente Lo que hace Nintendo ¿Bien? Hay muchos gamers Que se quejan Por las políticas Que tiene Nintendo ¿Bien? Pero el problema Es que Lo que está haciendo Nintendo Está En todo su derecho ¿Bien? Si yo quiero Subir un gameplay De Nintendo Y quiero monetizarlo Parte De mi monetización Tiene que ir Para Nintendo Porque fue Quien creó Y quien desarrolló El videojuego ¿Bien? Hay un sistema De partner Con Con Nintendo Básicamente Que El 30% De las ganancias De las visitas En YouTube Van para Nintendo Y un 30% Y un 70% Van para ti ¿Bien? ¿Bien? ¿Por qué? Porque ellos legalmente Lo pueden hacer Ellos tienen copyright Ellos tienen derechos Reservados Sobre su contenido ¿Bien? Ahora Que otras empresas No lo hagan No quiere decir Que lo que está bien Es lo que hacen Las otras personas Las otras compañías Y no lo que hacen Nintendo ¿Bien? Nintendo está En todo su derecho Porque ellos tienen Ellos tienen Los derechos intelectuales Sobre Sobre sus propios juegos ¿Bien? Entonces Vos no puedes Hacer Vos no puedes Obtener Rédito ninguno De un De un material físico ¿Bien? Un material físico Por el cual No pagaste Por el cual Vos lo único De pagaste Es un derecho De reproducción ¿Bien? Por lo tanto Es como si fuera Un alquiler Realmente El copyright Lo que hace Es que yo No soy dueño De esto Yo soy Lo estoy Básicamente estoy Alquilando ¿Bien? Y que es lo mismo Exactamente Lo mismo Que pasa En el formato Digital En el formato Digital Faya exactamente Lo mismo ¿Bien? Pero Es fácil Decir que no Que en el formato Físico Yo puedo tenerlo Puedo prestarlo Puedo venderlo No Legalmente No lo puedo hacer Porque si tiene copyright Si tiene copyright No lo puedes hacer ¿Bien? Ahora Que tú lo hagas Y que haya gente Que le vaga Está bien ¿Bien? Entonces Si fuera Porque si no Si vamos a hacer eso Entonces Eh Legalmente No puedo matar A la persona Pero como hay Otras personas Que matan personas Yo también lo voy a hacer Y el momento Que llegue Alguien Entienden Lo que yo le digo Eh Y compartir música Sin tener Los derechos O el revender música Puede ser Sancionable ¿Bien? En su época Nafter tuvo problema Con eso Nafter en su momento Lo cerraron Y De hecho Se puede hacer Se puede hacer Podría venir Alguien Si una radio Está pasando Una canción Que no tiene El disco promocional Por más que tenga El disco Original Puede aparecer Bueno En este caso Es otra cosa En este caso Tienes Agadu ¿Bien? En Acá en Uruguay Se llama Agadu ¿Bien? Agadu Es la que defiende Los derechos de autor De los músicos ¿Bien? Entonces Vos para pasar La música De un artista En la radio Tienes que pagar Tienes que pagarle A Agadu Los derechos de autor De esa persona ¿Bien? Y con los videojuegos Y con los videojuegos Tendría que hacer Lo mismo Tendría que hacer Exactamente lo mismo Porque al fin y al cabo Esto es un detalle Que mucha gente No está teniendo en cuenta Y es que Vos Cuando estás subiendo Un gameplay De un videojuego ¿Bien? Y estás obteniendo Un rédito monetario De eso Estás Utilizando Algo que no te pertenece ¿Bien? Yo lo único O sea Vos estás Estás lucrando A través De un tercero Te estás lucrando Del trabajo De otras personas Y eso nadie te lo dice Eso nadie lo dice ¿Bien? No Es que yo estoy jugando A mi Me llevó 40 Hice un video Que me llevó 40 minutos ¿Bien? Entonces yo estoy No Si Está ok Vos tenés Vos Por el hecho De haber hecho Un video Y haberlo editado Y todo Tenés que tener Un Podés tener Una conversación Monetaria Podés hacerlo Nadie te dice que no Pero El que diseñó Ese videojuego No está obteniendo nada El que diseñó Ese videojuego Si tú estás subiendo Un gameplay Sobre un videojuego ¿Bien? Y va a pasar que Ese Mucha gente No va a comprar Ese videojuego Sino que te va a dar A vos jugándolo Que es algo Es el absurdo total Pero se pasa Que hay mucha gente Que no juega Videojuegos Sino que mira jugando Y yo conozco gente Que hace eso ¿Bien? Que mira Mira jugar un videojuego Y no lo juega ¿Bien? Entonces Vos Al Entiende lo que yo le digo Vos tú estás lucrándote Con El trabajo De otra persona ¿Y por qué nadie dice eso? ¿Por qué nadie dice eso? ¿Por qué nadie explica eso? Que tú Al momento Que estás jugando Estás subiendo Un gameplay De un juego Estás lucrándote Con el contenido De otra persona ¿Bien? Por lo tanto Lo correcto sería Que la persona Que creó ese contenido Originalmente Obtenga algún Algún reito También ¿Bien? Si tú estás vendiendo Si tú estás obteniendo Un reito monetario ¿Bien? Porque básicamente Si estás monetizando Tus videos En YouTube Ya sea Nintendo EA O quien sea Quien sea El creador de ese juego Tiene derecho De obtener Un reito Que A ver Quitar Tener parte de tu reito ¿Bien? Sigamos al caso Sigamos al caso Lo lógico En realidad sería Que EA O no sé Nintendo EA Las marcas que se le ocurra Al haber hecho el juego Y tú lo estás monetizando Ellos tienen más derechos A ganar dinero Que tú Porque ellos fueron Los que hicieron el juego Originalmente ¿Bien? Tú tendrías en este caso Sigamos al caso Se tendría que aplicar Como lo que se aplica En la música La música Existe Derecho de autor Y el derecho Del intérprete ¿Bien? Entonces Yo hago una canción ¿Bien? Yo escribo una canción Y la canto a otra persona Entonces Yo tengo Un Derecho de autor Porque yo escribí la canción Y la otra persona Tiene derechos Como intérprete Porque Interpretó esa canción O sea Fue el que Al cabo La grabó Pero siempre El derecho de autor Va a prevalecer Sobre el derecho de intérprete Entonces No Voy a tirar un Un bolazo Porque realmente No sé Cómo sería El porcentaje Pero Si no Acaso El autor Tiene un 70% De las ganancias De ese autor Y el intérprete Tiene el 30% ¿Bien? Más o menos así Yo le puse una idea Pero siempre Tiene más Siempre Obtiene más ganancia El autor Sobre el intérprete ¿Por qué? Porque el intérprete Lo que hizo Fue adaptar La canción a él Y cantarla Pero no la escribió El que tiene el derecho Realmente Y el derecho intelectual Es el que la escribió ¿Bien? Así es como funciona Y así como deberían funcionar Los gameplays En YouTube Así como deberían funcionar Cuando se reproduce Cuando tú subís Un gameplay a YouTube ¿Bien? Que tú tienes Tú monetizas algo Ok Está bien Si quieres hacerlo Hacerlo Pero sería Si en este caso Sos un intérprete No sos un autor ¿Bien? No sos el autor De esa canción No sos el autor De ese videojuego Si no sos el autor De ese videojuego Tienes que darle Lo que le pertenece Al autor ¿Bien? Porque de hecho Subió su contenido Con ese Con ese Con el derecho Autor ¿Bien? Cosas diferentes Si hablamos Contenido Creative Commons O contenido Royalty Free ¿Bien? Pero son otro tipo De licencias ¿Bien? Lo que es La música en general Lo que es la música comercial Lo que son los videojuegos Y todo lo que es La industria comercial Se basa en copyright Siempre es copyright Siempre ¿Bien? Ahora Después que haya Algunos juegos Que sean copyleft O que tengan Creative Commons ¿Bien? Es decir Son cosas diferentes Creative Commons Es una licencia que latiga ¿Bien? Entonces La persona puede decir Que bueno Si vos querés La licencia Creative Commons Más abierta Que la licencia cero Te permite a vos Compartir Modificar Redistribuir Incluso monetizar El contenido Que sea la licencia cero ¿Bien? Pero después Hay niveles de restricción ¿Bien? Pero eso es una licencia En particular Es una licencia Muy abierta De hecho La licencia que le tocamos Es una licencia Muy muy abierta Realmente ¿Bien? Pero de hecho No es la más común Y después La otra licencia Que también existe Que ya cambié Fue la licencia Del tipo Royalty Free ¿Bien? Y la licencia Royalty Free Básicamente consiste en Yo Como autor Hago esto Y te vendo Mis derechos de autor ¿Bien? Yo te vendo Royalty Free Es libre de Royalty No hay ninguna A ver Una vez que tú pagaste Listo ¿Bien? Yo te vendo Esta canción Y esta canción Yo te la vendo Por 50 dólares Y después Con esa canción Hacé lo que se te cante Si querés Si querés Si querés Si querés modificarla Si querés Ponerla en 400 200 videos Hacelo Porque yo te vendí Mi licencia Te vendí Mis derechos de autor Eso es La licencia Del Royalty Free ¿Bien? Después la otra forma Que es La create common No La create common Siempre es con El autor Siempre sigue teniendo Los derechos Solamente Que te permite Hacer ciertas cosas Siempre Siempre diciendo Mirá que esta canción Mirá que esta canción Que yo pongo Es de tal persona ¿Bien? Es de tal persona Pero yo puedo hacer Lo que quiero Pero yo puedo hacer lo que quiero Porque tiene la licencia libre ¿Bien? Yo puedo hacer lo que quiero Pero sigue siendo esa persona Una cosa es Create common Y otra cosa es Royalty Free Royalty Free Royalty Free es Yo te vendo La canción Pero seguimos Lo que te estoy poniendo Son los derechos de autor ¿Bien? Te vendo 50 dólares Y por eso Royalty Free Es que vale tanto ¿No? Es que una canción Normalmente Lo que compras Por un dólar Por ejemplo Ahora en iTunes Porque tú lo que estás comprando Es una licencia de uso Pero cuando tú quieres comprar Los derechos de autor Una canción No va a valer un dólar Va a salir 50 dólares O 100 dólares O 500 dólares O lo que sea ¿Bien? Entonces Son cosas diferentes Una cosa es La mayoría de tu industria musical Se basa por defecto En copyright ¿Bien? La licencia de tipo copyright Que está prohibida Reproducción Préstamo Y difusión ¿Bien? Y después Otra cosa diferente Totalmente diferente Es Música Es Create common Or Royalty Free Son cosas diferentes ¿Bien? Es decir Para que Tú pudieras Legalmente Pudieras Prestar Distribuir Y hacer lo que quieras Básicamente Con el contenido Tendrías que estar Con licencia Creative Commons ¿Bien? Eso es un detalle ¿Bien? Y en este caso Es legal O sea Copyright es algo legal El problema es que Muchas veces Las compañías A ver El problema es que Si yo te Te digo algo Porque tú pasaste En la radio Mi canción ¿Qué sé yo? A ver Acá Lo que es la música La música está bien estructurada La música El concepto Lo que es la música Está bien estructurada La música Se basa en eso Y por eso existen Los derechos de autor Por eso existe Hagadun Acá La gente ya Llamas a Hay otros Que son personas Que defienden Los derechos De los autores ¿Bien? En lo que es la industria De esto también existe Porque esto tiene Contral de inviadería Esto tiene Esto tiene Una protección Que no te permite Copiarlo ¿Bien? La música La música También en general Pasa ¿Bien? Pero en los videojuegos No tenemos un control Sobre el copyright No hay un control Sobre el copyright Y eso es algo Que la gente Tienen que saber O tienen que entender Que cuando tú Compras un videojuego Por más que sea En formato físico ¿Bien? Estoy hablando Únicamente En formato físico Siempre Todo el tiempo Estoy hablando En formato físico Cuando tú compras un juego Tú no tenés derecho Sobre ese juego Lo único que tenés Derecho Es de reproducción ¿Bien? Tú lo único que puedes hacer Es jugarlo ¿Bien? Tú puedes jugar Ese juego Nada más No puedes hacer más nada No puedes prestarlo No puedes revenderlo No puedes hacer Nada Más allá Lo único que puedes hacer Es jugarlo Es lo único que tienes ¿Bien? Ahora O sea No puedes obtener Un reddito económico Porque tú no eres el autor De esto Eso es lo que quiero Que se entienda Tú no eres el autor De esto Tú no escribiste Tú no hiciste el disco No hiciste nada No tienes ningún derecho Sobre esto ¿Bien? Porque esto se basa En copyright ¿Bien? Espero que se haya entendido ¿No? Pero bueno No quería ofuscarme De esta forma Pero la verdad Que a mí Me resulta molesto ¿Bien? Me resulta molesto Que la gente Siga pensando Y diciendo Las mismas Las mismas tonterías Siga repitiendo Las tonterías Siempre Ahora sí